¿Qué es el grado escolar? Esto así ha llegado hasta las instalaciones de un centro médico para que le atiendan unas laceraciones en su cabeza. Esto fue lo que dijo el padre de familia. Mi hijo ha venido sufriendo de múltiples problemas de bullying aquí en la institución educativa industrial. En el día de ayer le tiraron un objeto grande que él no sabe qué fue y le ocasionó dos contusiones en la parte trasera de su cabeza. Sí, adicionalmente él recibe el golpe y el niño se desmaya, se desploma y sus amigos lo auxiliaron y lo llevaron a la enfermería. A mi hijo lo han hecho caer de las escaleras, lo han empujado, le han chuzado la espalda con lápices. Sí, le han tirado una botella en una pierna también un día que le dejaron un hematoma y yo creería que son las mismas personas, los mismos niños. Giovanni Becerra, quien es el padre de este menor quien sufre estas presuntas agresiones, asegura que ha puesto este caso en conocimiento al coordinador de disciplina. Sin embargo, no han obtenido una respuesta para que este caso llegue a su final y pues su hijo no siga sufriendo estas agresiones. Afirma que ya han confrontado también al menor quien presuntamente comete estas agresiones y que pues por ahora no se ha obtenido una solución frente a este caso. Yo hablo con el coordinador del grupo de él y él me dice que no sabía del caso, sí, adicionalmente los casos anteriores ya están conocimientos ante la rectoría también, pero no han tomado cartas sobre el asunto, o sea, las cosas no son así, realmente yo no sé qué está pasando con la situación de Barranca Armeja y con la nueva juventud. El padre de familia preocupado por esta situación hace el llamado a las autoridades y a los docentes de esta institución para que tomen cartas en el asunto y den una solución final frente a la problemática que está viviendo su hijo. Le hago un llamado a atención a los profesores, a la entidad como tal, de que por medio de la policía de infancia y adolescencia hagan seguimiento dentro de las instituciones en general aquí en Barranca de Armeja y adicionalmente que si es posible que pongan a los policías bachilleres dentro de las instituciones para que estén pendientes de los niños en las horas que están en su descanso. Por supuesto, Enlace Noticias solicitó una respuesta al rector de esta institución, sin embargo, en el momento no se encontraba y nos aseguraron que no tiene conocimiento de este caso. Afirmaron que estarán en estudio y nos darán una declaración en horas de la tarde. Esto es todo por el momento, compañeros, desde las instalaciones del técnico superior industrial con la cámara de Osk Marce Twain, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Enlace Noticias